en esta noche de jueves. Saludo especial en esta noche de jueves y lo prometido es deuda, así que nos conectamos a esta hora. Y pendientes porque es probable que ustedes, esta noche, ustedes y yo, salgamos con una mente renovada, con una mente transformada, con una forma de pensar diferente. Es lo que vamos a vivir a partir de esos encuentros que vamos a tener. Bienvenidos a este en vivo, este es nuestro primer en vivo, sin miedo al éxito, esta noche con un invitado, bueno, ¿qué digo invitado? Con un invitadaso que nos ha permitido su espacio, que nos ha permitido estos minutos, que nos va a permitir estos minutos, que probablemente a usted y a mí nos cambie incluso la vida, la forma de pensar. Se trata nada más y nada menos que de Juan Carlos Atoche. Desde Perú nos acompaña Juan Carlos Atoche, él es empresario digital, pero además de empresario digital, es una persona que se ha encargado de educar financieramente a la gente, ya por varios años haciendo esta labor e impactando a millones de personas en el mundo. Creador de Mundo de Millonarios, donde nos enlazamos precisamente a esta hora en vivo. Saludo especial para quienes están conectados, para los millonetas y como le dice Juan Carlos, millonetas de Mundo de Millonarios a esta hora de la noche. Bienvenidos porque hoy vamos a hablar de tres pasos, óigase bien, tres pasos para desarrollar una mentalidad de riqueza. Empiecen dejando ya mismo sus comentarios aquí, saludando desde dónde se conectan ustedes, desde qué país, desde qué lugar de Colombia, desde qué lugar de Perú y desde qué lugar del mundo nos están viendo esta noche. Bienvenidos. Esto es Sin Miedo al Éxito, hoy con tres pasos para desarrollar una mentalidad de riqueza. Ya está con nosotros nuestro invitado especial, Juan Carlos. Buenas noches, bienvenido a este espacio. Me alegra saludarlo. Feliz noche para usted. Ahora sí, ahora sí, tenía el micrófono desactivado. Muchas gracias, Yanet. Muy contento de estar aquí en tu comunidad. Estamos también transmitiendo en la página en Mundo de Millonarios, pero muy contento de estar aquí en tu comunidad. Ya desde hace algunas semanas que venimos conversando y se ha dado ahora la oportunidad de desarrollar este tema. Así que aquí estoy a la orden. Ay, gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un honor. Juan, educación financiera. Antes de que arranquemos con esos tres pasos que nos pueden transformar la vida esta noche, muchos de los que estamos conectados aquí, quiero que nos hables por qué enfocarse en la educación financiera. ¿Por qué es tan importante esa mentalidad? ¿Por qué es tan importante esa educación que debemos tener? Ah, ¿por qué es tan importante? Porque mira, quizá la relación más larga que vas a tener, o digamos, una de las relaciones más largas que vas a tener en tu vida, ok, todo ser humano, una de las relaciones más largas que va a tener en su vida, es la relación con el dinero. Desde antes de nacer, ya estamos en contacto con el dinero, Yanet. Desde antes de nacer, de manera indirecta, tú ya generas un movimiento de dinero, ok. Desde antes de nacer, desde cuando una mujer está embarazada y quiere saber si ese bebé es niño o niña, sin querer, sin proponérselo de manera indirecta, ya está generando un movimiento de dinero. Incluso después de muerto, ok, sigues generando movimiento de dinero, ok. Cada vez que alguien te quiera celebrar una misa, te quiera llevar flores, todo eso genera un movimiento de dinero. Entonces, digamos, la relación más duradera es la relación con el dinero. Entonces, si vamos a tener una relación con el dinero que va a durar tanto, ¿no te parece que sería bueno, digamos, conocer cómo debemos llevarnos con el dinero? No, no sé, no tiene un poco de lógica conocer cuáles son las reglas de este juego financiero, porque hay algo muy cierto, fíjate, Yanet. Alguien decía, si tú, si tú no te haces cargo de tus emociones, no vas a poder manejar tu vida. Y lo mismo pasa con el dinero. Aquel que no se hace cargo de su dinero, tendrá que ver cómo la pobreza se hace cargo de su vida. O sea, si tú no te haces cargo de tu dinero, la pobreza se va a hacer cargo de ti. Entonces, no se enseña de esto, fíjate, en la escuela no te enseñan de dinero. A nosotros nos enseñan a trabajar. Nos enseñan a que estudiemos, ok. Te dicen, tienes que estudiar. Para que hagamos una carrera, ¿no? A que cursemos una carrera. Exacto. Tienes que ser un profesional, tienes que estudiar, pero no te enseñan a ganar, no te enseñan a administrar tu dinero, no te enseñan a multiplicarlo. Entonces, si digamos somos analfabetos financieros, pues eduquémonos entonces, aprendamos del dinero y empecemos a manejarlo, ¿no? Muy bien. Bien, quiero invitar a quienes están conectados esta noche a que nos empiecen a escribir desde dónde están conectados inmediatamente. Vamos a empezar con el tema de esta noche, nuestro primer tema dentro de lo que va a ser Sin Miedo al Éxito. En esta comunidad, Janet Camacho, aquí contamos las buenas ideas, las buenas iniciativas que tiene la gente, los emprendimientos de los empresarios. Aquí vamos, entre todos, a ayudarnos a empujar un poco también esa mentalidad que nos ayuda a ser mejores. En lo que estamos haciendo. Por eso hoy estamos abriendo este espacio y nuestro primer invitado es quien les está hablando esta noche, Juan Carlos Atoche, creador de quien es una persona que hace contenido digital dirigido especialmente a esa mentalidad financiera y que hoy tiene mucho por aportarnos, creador del mundo de millonarios, pero además de esto, un mundo de personas ha escuchado de lo que tiene para compartir desde lo que ya está aplicando y que ha sido efectivo. Para millones de personas en el mundo. Tres pasos para desarrollar una mentalidad de riqueza. Juan, yo creo que entremos de una vez en materia para que avancemos con este tema porque estamos todos oídos esta noche a escucharlo. María Fernanda Vera está saludando, dice desde pequeños deberían inculcarnos la educación financiera desde el colegio, ya que es algo muy importante. Lo está diciendo también Juan esta noche. Tiene toda la razón. Sí, sí, vamos a entrar al tema. Mira, el primer paso para hacer un cambio es tomar conciencia, ok? Tomar conciencia antes de buscar conocimiento, antes de buscar información. Lo primero que uno debe de saber es dónde está, ok? Tú no puedes ir a ningún lado si no sabes dónde estás exactamente, cuál es la realidad que estás viviendo. Entonces, el primer paso es tomar conciencia. Fíjate, hay personas, Janet, que mientras más ganan, más gastan. Hay personas que viven atrapadas en las deudas, ok? Hay personas que hacen una deuda para pagar otra deuda y así cada vez van haciendo un agujero, un hoyo más grande y parece que no se dan cuenta de esa realidad. Hay otras personas que se la pasan trabajando, ok? Se la pasan, trabaja, 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 ganan lo suficiente como para mantener a sus familias, pero no tienen tiempo para sus hijos, para sus parejas, para hablar con su familia. Entonces, las personas, pues a veces no se dan cuenta de su realidad y aunque parece obvio, ¿sabes? Uno de los hombres más ricos, Janet, del mundo actualmente es un señor que pasa los 80 años que se llama Warren Buffett, ok? Así se llama este señor, es un inversionista y este señor fue a una conferencia y decía lo siguiente, fíjate, decía él que si tú estás en un hoyo, en un agujero y quieres salir de ese agujero, el primer paso es darte cuenta de que estás en un hoyo y dejar de cavar, ok? Dejar de cavar, dejar de hacer ese hueco más grande. El primer paso, mis amigos, es eso, es, mira, cuando una persona tiene un problema, digamos, como el alcoholismo o alguna otra enfermedad, algún vicio que haya degenerado, para que esa persona pueda sanarse, pueda recuperarse, lo primero que le piden es que acepte, que reconozca que tiene un problema, ok? Es lo primero que le piden, que acepte, que reconozca que tiene un problema. Entonces, tú tienes que hacer eso, tienes que reconocer cuáles son tus falencias, cuál es tu problema. Mis amigos, las deudas no son normales, las deudas se han normalizado en nuestra sociedad. Hay gente que dice, bueno, es que el que no se endeuda nada tiene. Hay gente que piensa eso, que piensa que, hay gente que dice, ¿y quién no tiene deudas? Mis amigos, aunque ustedes no lo crean, saben, los ricos no se endeudan. Esto va a contracorriente a lo que usualmente uno escucha. Pero mira, el pobre, ¿qué es lo que hace? La gente que tiene mentalidad de pobre se endeuda, ok? Se endeuda y se endeuda en cosas que no producen. Se endeuda para hacerse de cosas que no van a producir, que no van a generar, para comprar muebles, televisores, ropa, para viajar, ok? El rico nunca se endeuda, mis amigos. Los ricos, ¿qué es lo que hacen? Los ricos se apalancan, ok? Y los ricos tienen algo que muchas veces la mayoría de personas ignora, y eso es que el rico crea una empresa, una persona jurídica, ok? Las empresas legalmente constituidas son personas jurídicas. Eso es lo que hace el rico. Mira, el rico, si necesita dinero, el rico quiere hacer un negocio, lo que hace es crea una empresa, y la que se endeuda es la empresa, no él, ok? No él. Si la empresa fracasa, quiebra, la empresa se disuelve y ya está a punto. El rico, él no se endeuda, el rico no se endeuda, Juan Carlos, se endeuda la empresa de Juan Carlos. Muchas veces las personas viven así pagando, pagando, pagando. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que esa es una enfermedad, ese es un vicio. Corren donde el prestamista, corren a pagar la tarjeta de crédito, a pagarle al banco. Al final, la plata solo pasa por sus manos, ¿sabes? Y eso es muy triste, porque eso no te deja progresar. Eso no te va a dejar progresar. Tienes que ser consciente, decir, ok, tienes razón, tengo un problema, lo quiero superar, ok? El primer paso es ese, es reconocer que tienes un problema, ok? El segundo punto, ok, dentro de esta primera estrategia llamada tomar conciencia, el segundo punto, Janet, es asumir que tú eres el responsable de tu vida y que todo, todo, todo depende de tus decisiones. Nadie te puede cambiar la vida, no hay libro que te cambie la vida, no hay audio que te cambie la vida, no hay conferencia que te cambie la vida, no hay conferencista motivador, no, no, nadie, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hijos, nadie. Mira, ni siquiera Dios, escúchame bien, ni siquiera Dios, ok, puede, puede hacer algo obligándote, ni siquiera Dios es tan respetuoso que no puede obligarte, Dios te da libre albedrío, ok, te da libre albedrío para que tú elijas. Entonces, tú tienes que tomar la decisión, tú decides cambiar, tú decides cambiar con lo que lees, con lo que escuchas, con las charlas a las que asistes, tú decides cambiar, ok? Con este en vivo, por ejemplo, tú decides cambiar esta noche, yo decido cambiar esa mentalidad, o sea, vamos a decir entre todos, dar esos pasos importantes que nos lleven a una mentalidad de riqueza. Juan, esta noche invito a quienes están conectados ahora, ahora mismo, para que nos dejen sus comentarios, nos hagan las preguntas que ellos deseen que les resuelvan sobre educación financiera, precisamente para eso está abierto este espacio. Para que ustedes que están conectados y nos están viendo, pregunten. Esta noche vamos a resolver también algunas de esas dudas de educación financiera que la gente suele tener y que quieren, Juan, aprovechar que estás aquí como invitado para que sean resueltas de una vez por todas y vamos a construir entre todos precisamente un poco más de esta mentalidad que nos ayude. Se decía, Juan. Sí, mira, el punto, el punto, Janet, de que las personas que quieren crear riqueza piensan de esta manera. Ellos dicen, yo voy a hacer que suceda, yo voy a crear los resultados. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas se queda atrapado en excusas, en historias que te repites todos los días. Es que yo no tengo estudios, es que yo vengo de una familia de bajos recursos económicos, es que el gobierno no me apoya, es que la crisis, la inflación... Y siempre tienen excusas, ¿saben? Hay gente que en la pandemia se ha hecho más pobre y hay gente que en la pandemia se ha hecho más rica. El partido es así, el juego es así, el juego, el mundo, el mundo financiero está diseñado para que unos ganen y otros pierdan. Pero las personas creen que es suerte, creen que es cuestión del destino y no es cuestión del destino. Lo que pasa es que tú no te lo has propuesto, tú no has dicho, yo voy a hacer que suceda, yo voy a abrir esta tienda y yo voy a hacer que suceda. Mira, antes de la pandemia, yo conocí una historia de una señora que había comprado ropa, ¿ok? Imagínate una mujer que había estado trabajando y con lo que le dieron por el tiempo de trabajo que ella había hecho, compró ropa, porque dijo voy a vender ropa, como a mi cuñada le va bien, mi cuñada me ha motivado, yo voy a vender ropa. Y alquiló un local. Imagínate que alquilas un local, instalas tu tienda, inviertes todo, y tres días antes de la inauguración se viene la cuarentena, sale el gobierno a decir nadie sale a la calle, todos encerrados, cada uno en su casa. ¿Qué hace esa mujer ahí? Esa mujer nunca ha manejado a Facebook, nunca ha hecho publicidad por internet, pero ¿qué ha hecho la pandemia? Le ha sacudido todo y la ha hecho reaccionar. Al principio ha llorado, ha renegado, ha dicho maldita cuarentena, que los chinos tienen la culpa, que el virus, que esto, que el otro. Pero se ha dado cuenta que llorando no va a avanzar, no sale de ahí. ¿Qué ha hecho? Se ha puesto a aprender cómo vender por internet. En tres meses despachó su mercadería. Ahora se dio cuenta que para ella la pandemia ha sido una bendición. Hablando de su negocio. Entonces, las personas que quieren mejorar tienen eso, Yanet. Dicen yo voy a hacer que suceda, yo voy a vender esta mercadería. Yo voy a moverme con este negocio. Así que el primer paso, mis amigos, es eso, es tomar conciencia, asumir que tienes un problema y asumir que tú eres el único responsable de tu vida. Que son tus decisiones, decisiones. Lo que pasa, Yanet, es que yo no sé si tú, Yanet, has visto que en los países como los nuestros, en Perú, en Colombia, nos crían, nos educan y nos enseñan a creer en la suerte, nos enseñan a creer en los horóscopos, nos enseñan a creer en eso y no creer en ti mismo. La gente cree en lo que dice un vidente. En eso cree la gente. En el número o el día en que la medallista se ganó X o X deportista hizo tal cosa, al otro día le juegan al chance o a lo que sea, pero le juegan con el número porque la gente, algunas personas creen en esos temas de la suerte. Correcto. Y esto es lo triste, mira, lo triste es eso, es que nos han enseñado a creer en la suerte, en los horóscopos. Mira, cuando tú te despides de alguien, ¿qué te dice esa persona? Chao, suerte, que te vaya bien. Suerte, tenemos la suerte en los labios. Exacto, esa sí no la metieron acá, esa no la meten acá desde que estamos bebés, desde que estamos dando los primeros pasos. Desde que naces y entonces, mira, tienes gente que creen la suerte, en los horóscopos, en los políticos, gente que creen en los curas, en los pastores, en sus jefes, pero nunca nadie te ha dicho, oye, la creencia más importante es que creas en ti, es que tú creas en ti, y que nada va a suceder, nada va a pasar si no crees en ti, así que el primer paso, mis amigos, es eso, toma conciencia, ok, date cuenta que tu vida tiene que cambiar, que tú no has nacido para vivir pagando deudas, no has nacido para eso, tú no has nacido para vivir recibiendo un sueldito, no has nacido para eso, ok, y que todo depende de tus decisiones. Y ahora, entramos al segundo, a la segunda estrategia, Janet. Mira, la segunda estrategia es pagar tus deudas, ok, pagar tus deudas te va a ayudar a comprar tu libertad, ok, mira, tú no, el mejor negocio que puede hacer una persona que está, digamos, en una mala situación y que tiene deudas es pagar sus deudas, es el mejor negocio que puedes hacer, y para pagar tus deudas, ok, lo primero es dejar de endeudarte, nada de que me voy a endeudar para pagar, ok, voy a hacer una deuda más grande para pagar una deuda más pequeña, eso se acabó, no puedes hacer eso, imagínate que las deudas para ti están prohibidas, las deudas para ti forman parte del ayer, tú deudas nunca más, ok, número dos, haz un listado de lo que debes, hay gente que no, no sabe cuánto, cuánto dinero le entra, cuánto dinero le sale, mira, las grandes empresas, las grandes empresas, tienen algo que se llama presupuesto, las grandes empresas, tienen algo que se llama contabilidad, las grandes empresas, cuando compran algo, piden una factura, cuando sale dinero, lo registran, cuando entra dinero, lo registran, ¿por qué? Porque es el único modo de saber a fin de año si ganaron o perdieron, si yo te pregunto a ti cuánto dinero te entró el año pasado, cuánto dinero ganaste el año pasado, tú sabes que hay gente que no sabe eso, no sabe eso, una vez yo fui a una conferencia, Yaneth, mira, te cuento, una vez yo fui a una conferencia, en la que el orador, el conferencista, el motivador, nos dijo, muchachos, hagan sus manos así, vean la palma de sus manos, mira, haz tus manos así, mira la palma de tus manos, ok, y nos dijo, desde que ustedes trabajan, ok, desde que ustedes trabajan, desde que ustedes tienen uso de razón, incluso él dijo, desde que ustedes tienen uso de razón, ¿cuánto dinero ha pasado por esas manos? Desde que tú trabajas, ok, ¿cuánto dinero ha pasado por tus manos? ¿Sabes? La gente se queda sorprendida, ¿por qué? Porque la gente no retiene el dinero, la gente cree que para tener más dinero tienen que ganar más, y eso es falso, Yanet, hay gente que gana poco, gana poco, pero tiene su casa, tiene patrimonio, tiene ahorros, y hay gente que gana mucho y no tiene nada, ok, ¿por qué? porque la clave no está en ganar más, mis amigos, hay gente que más gana, más gasta, no se trata de cuánto ganas, se trata de cómo administras lo que ganas, cómo administras lo que ganas, cómo lo manejas, hay gente que no sabe cuánto le entra, cuánto le sale, cuánto ganaste el año pasado, ¿sabes cuánto gastaste el año pasado? Tú eres de las personas que no le prestas importancia a esto, si tú no le prestas importancia a esto, mira, no se trata de avaricia, no se trata de ser materialistas, se trata de ser ordenados, haz un presupuesto, hay un, hay un filósofo, Yanet, que se llama Benjamín Franklin, Benjamín Franklin, un, fue un filósofo norteamericano que decía esto, decía, mira, los grandes barcos se hunden si es que les, si es que hay un pequeño agujero y les entra agua, ok, los grandes barcos se hunden por un pequeño agujero, ok, bueno, es lo mismo, ok, hay personas muy trabajadoras, muy capaces que se arruinan por pequeñas fugas de dinero, pequeñas fugas de dinero, y entonces, tú lo que tienes que hacer es tomar las riendas de tu dinero, haz un presupuesto, tienes que mirar exactamente para dónde va tu dinero, haz una lista de tus deudas, empieza a pagar la deuda más pequeña para que sientas que estás progresando, paga la deuda más pequeña, luego la otra, negocia con tus acreedores, prométete eso, año nuevo, vida nueva, no año nuevo, deuda nueva, ¿cómo vas a llegar a año nuevo? tienes que llegar sin deudas, proponte eso, quizá, quizá no las pagues a fin de año, pero ya has empezado, empieza ahora, ok, esa es la segunda estrategia, ¿por qué? porque no hay libertad para el endeudado, Yaneth, esto incluso, Yaneth, mira, yo creo en Dios, hay gente que cree en Dios aquí, esto está en la Biblia, en la Biblia dice, el que presta se hace esclavo del prestamista, es esclavo del prestamista, vive pagando, 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 y no le queda nada al final. Muy bien, aquí nos has dado dos, dos de los pasos importantes, hay algo que muy seguramente a esta hora muchos de los que nos están viendo se deben estar preguntando y es, pero ¿cómo Juan Carlos? Usted me dice que no me endeude, usted me dice que no, que me ponga pilas a pagar mis deudas, que me haga un plan y entonces empiece, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer si es que yo esto? ¿Cómo lo voy a hacer si es que no me alcanzas? ¿Cómo lo voy a hacer? Mucha gente de pronto que está viendo hasta ahora tendrá esa situación y se estarán preguntando el cómo, ¿qué habría para decirle a esa gente sobre cómo poder empezar a salir de esos agujeros que de pronto han ido cavando y no tienen ahí como una salida pronta que digamos? ¿Qué le diría esta noche a esas personas? Y ya vamos también a los publicitarios de quienes nos están escribiendo pendientes porque aquí los vamos a estar leyendo, ya los tenemos en vivo ahorita para que Juan precisamente les haga unas respuestas ahí rápidamente a los comentarios que nos están dejando, algunos sobre educación financiera que nos están compartiendo esta noche. Genial, el cómo, vamos a entrar al cómo, la realidad de cada persona es diferente, no hay fórmulas mágicas, yo no, 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 no existe esto de recetas hechas para que tú la apliques en tu vida, ¿por qué? Porque las vidas son diferentes, lo que hay sin embargo es una ruta que yo te quiero compartir, mira, primero, quítate el no puedo de tu cabeza, quítate el no puedo de tu mente, quítate ese pesimismo, porque hay personas que dicen, mira, no han empezado, no han empezado, ni siquiera lo han intentado, pero ya están diciendo, no, yo no puedo porque yo gano poco, es que claro, tú no vives en mi país, fácil hablar, claro, como tú no vives mi vida, es fácil hablar, tú no vives en mi país, yo tengo deudas, lo que gano no me alcanza, con las justas, saco para la comida, ¿cómo quieres que ahorre? que es fácil hablar, bueno, mira, si tú tienes esa mentalidad, probablemente no lo vas a hacer, ok, si tú estás pensando de ese modo, no lo vas a hacer, porque cuando una persona quiere hacer algo, busca caminos, busca la forma, los obstáculos, los ve como retos, pero si tú eres de los que no lo va a hacer, lo vas a mirar todo negativo, vas a poner excusas, pretextos, así que quítate el no puedo de la mente, número dos, para crecer, para lograr algo en la vida, tienes que exigirte más, exigirte más, ok, tú no le pidas a la vida más, si tú a la vida no le das más, ok, todos, mira, ricos, pobres, todos tenemos 24 horas, todos tenemos 24 horas, la persona que quiere progresar, tiene que estar dispuesta a establecer prioridades, prioridades, ok, por ejemplo, tu prioridad tiene que ser prepararte, adquirir educación financiera, tu prioridad tiene que ser estar dispuesto a leer un libro, por ejemplo, hay un libro, mira, muy bueno, muy bueno, que se llama, el hombre más rico de Babilonia, un libro chiquito, lo van a leer en, en menos de una semana, súper, súper sencillo, el hombre más rico de Babilonia, trae unos pasos, que, si tú los aplicas, vas a hacer cambios en tu vida, el primer paso de ese libro dice, págate a ti mismo primero, mira, págate a ti mismo primero, tienes que hacer una disciplina de eso, ok, si tú, eres de las personas que, cuando recibe dinero, le paga al banco, paga en la tienda, en la bodega, paga la tarjeta de crédito, le paga al sastre, le paga el colegio, pagas a todo el mundo, pero no te has pagado a ti, ok, no te has pagado a ti, entonces estás mal, lo que tienes que hacer, es empezar a pagarte a ti, es lo segundo que debes hacer, así sean, a un dólar, lo que te tengas que pagar, ok, tienes que hacer, lo importante, es empezar a construir ese hábito, ok, y darte cuenta, que los grandes resultados, se ven a largo plazo, a largo plazo, tienes que empezar, a pagarte a ti mismo primero, ¿cómo lo vas a hacer? bueno, mira, haz una lista de todos tus gastos, haz una lista de todos tus gastos, todo, todo, desde el último centavo, desde el último real, hasta el monto más grande, haz una lista de todo, empieza a examinar cada uno de esos gastos, te vas a dar cuenta, que hay muchos de esos gastos, que son innecesarios, ok, que tú los puedes evitar, ok, ese dinero, puedes usarlo para empezar a pagarte, a ti mismo primero, ok, número tres, fíjate, número tres, es, apuéstale a largo plazo, ok, apuesta a largo, apostar a largo plazo, quiere decir que, las personas quieren fórmulas mágicas, mira, tú tienes 24 horas, como decía hace un momento, ¿qué haces con tus 24 horas? la persona que quiere crecer, genera, busca nuevas fuentes de ingresos, la persona que quiere crecer, hace de su tiempo, algo productivo, ¿por qué? porque necesitas más recursos, ¿qué negocios puedes hacer, en tu tiempo libre? hay personas que dicen, es que, yo trabajo 12 horas, 14 horas, no me da el tiempo, bueno, mira, eso me lleva, Janet, al tercer, a la tercera, estrategia, ok, que quiero compartirles, pero antes de que, antes de que entremos, a esa tercera estrategia, esta noche, quiero que leamos un poco, los comentarios, que nos están dejando, los seguidores, tanto en Janet Camacho, como en Mundo de Millonarios, donde estamos en vivo, a esta hora, compartiendo con todos ustedes, y nuestro invitado especial, esta noche, Juan Carlos, Atoche, con este temazo, esta noche, que estoy segura, que a muchos de ustedes, les va a entrar por aquí, y se les va a quedar aquí, no les va a entrar por aquí, les va a salir por acá, no señor, así no es, muy bien, veamos entonces, comentarios, esta noche, dice por acá, Marleny Sánchez, dice, ¿creen que un negocio tradicional, pueda sacarte adelante, o mejor, es tomar como un negocio, de redes, gracias, que le diríamos, negocio tradicional, o negocio, de redes, ah, negocio tradicional, o negocio de redes, eh, creo que un negocio, puede sacarte adelante, mejor es tomar un negocio, mira, no hay negocios buenos, o malos, lo que hay es, emprendedores, preparados, hay, hay, o sea, la diferencia no está en, 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 a qué negocio te metes, la diferencia la haces tú, la pregunta es, ¿quién eres tú, no? Las redes de mercadeo, son negocios extraordinarios, porque te permiten apalancarte, ok, te permiten apalancarte, puedes, eh, hacer, eh, ganancias exponenciales, y número dos, las redes de mercadeo, son excelentes escuelas, las redes de mercadeo, son muy buenas escuelas, para gente que, eh, quiere crecer, en el mundo de los negocios, pero, las redes de mercadeo, no hacen magia, o sea, no son para flojos, para vagos, no son, simplemente es un negocio diferente, en todos los negocios, uno tiene que dedicarse, uno tiene que estar dispuesto, a madrugar, uno tiene que prepararse, uno tiene que estar dispuesto, a superar tropiezos, ahora, si tú me preguntas a mí, eh, ¿cuál negocio yo veo? Veo, digamos, ahora mismo, como que más, eh, más, eh, eh, de alguna manera, ajá, ideal para alguien, que quiere, digamos, eh, hacer capital más rápido, que quiere prepararse, las redes de mercadeo, tendría nada más que elegir, una buena empresa, ¿no? Una empresa que tenga, un buen sistema educativo, sobre todo, ¿no? Muy bien, ahí estaba la pregunta, entonces, de Marley Sánchez, sobre este tema, yo creería, ella se iba enfocando, como más a Simón, tu local, o si más bien, trabajo desde redes sociales, lo que voy a vender, quizás, esa, como que por ahí, siento que iba un poco la, la pregunta de, de nuestra seguidora, Yededitos Empanás, dice, buenas noches, señor Juan y señora Janeth, gracias por este espacio, mi pregunta, ¿cómo manejar las emociones, cuando no van bien las ventas? Oiga, ¿qué golpe tan duro, cuando usted sale a vender lo que tiene, o cuando usted abre, o cuando usted está tratando de emprender, y choca con esa pared? ¿Qué le decimos hoy a, a este seguidor? Mira, el emprendimiento, Yaneth, el emprendimiento en general, requiere mucha fortaleza emocional, ¿ok? Muchísima fortaleza emocional, hay dos tipos de personas, ¿ok? Hay dos tipos de personas, las personas, cuya actitud, depende de sus resultados, y las personas, que les vaya bien, o les vaya mal, siempre tienen buena actitud, ¿ok? Hay personas que se alegran, si es que venden, y hay otras que están alegres, incluso cuando no venden, ¿ok? Sí. ¿Qué te puedo decir yo, sobre cómo manejar las emociones? Pues mira, lo más, lo más saltante, es darse cuenta, que una mente, donde hay una mente ocupada, no hay tiempo para la tristeza, para pensamientos negativos, ¿no? La clave es mantener tu mente ocupada, ¿no? Ganarle al desánimo, y siempre estar intentando. Hay una frase muy, muy, muy buena en el mundo de los vendedores, que dice que no, la palabra no, significa nueva oportunidad, ¿no? Ahora, si es vendedor, vendedora, yo le recomiendo mucho, de que vea, digamos, nuevas formas de vender, ¿no? Que use, que use las plataformas, que están ofreciendo, ahora, la internet, ¿no? Muy bien. ¿Algún libro, Juan, que pronto quieras recomendarle a aquellas personas, que están dedicadas a este tema, por ejemplo, de las ventas, algo que esa persona pueda retroalimentar un poco, para fortalecer ese ánimo? Mira, hay un libro muy bueno de ventas, que se llama Vendes o Vendes, de Gran Cardón, y se llama ese libro, Vendes o Vendes. Es un buen libro, pienso yo, para, para, para vendedores, ¿correcto? Vendes o Vendes, hay otro libro de Jordan Belfort, que es este personaje, del que se inspiró la película, el lobo de Wall Street, él tiene un libro sobre persuasión e influencia, ¿no? Para vendedores, te recomiendo mucho que lo busques, esos dos, yo, yo le recomendaría, ¿no? Vendes o Vendes, de Gran Cardón. Ahí está, y datos importantes, quienes están aquí conectados, estoy segura que ya están tomando apunte con esos nombres, porque muy seguramente usted va a poder retroalimentar su mente, con estas recomendaciones también que está recibiendo esta noche, de parte de nuestro invitado. Dice Fernández Carchuachín, no sé si leí bien el nombre, pero dice lo siguiente, ¿es mejor trabajar tú mismo en tu negocio pequeño, o contratar a un empleado para que hagas otros proyectos? Pues mira, los, los, lo que yo aprendí es esto, Yaneth, mira, la forma de ver un negocio es como, el, el, el negocio es como tu hijo, ¿ok? El negocio es como tu hijo, eh, cuando un niño nace, hay que, eh, dedicarse más a ese niño, requiere más cuidados, tienes que estar ahí, al pendiente, ¿no? Pero conforme va creciendo, te va dando tiempo, ¿verdad? Conforme va creciendo, se va independizando, entonces, ah, yo le recomiendo que antes de dejarlo en otras manos, eh, lo, lo estructure bien, ¿no? Se asegure de estructurarlo bien, se asegure de consolidarlo, ¿correcto? Y, lo tercero, es armar un buen equipo, las bases de los negocios son los equipos, si no tienes, digamos, mira, la pregunta, la pregunta es, eh, la pregunta no es si debo dejar o no debo dejar mi negocio, tienes que dejar tu negocio, para que puedas crecer, para que puedas escalarlo, ¿ok? Los empresarios que crecen no están metidos en una oficina, en cuatro paredes, no, los empresarios que crecen tienen tiempo para ir a buscar nuevos socios, nuevos clientes, nuevos proveedores, nuevos mercados, ¿correcto? para eso tienen un equipo que trabaja con ellos, entonces, la pregunta más importante es, ¿cómo identifico a las personas que se van a quedar en mi negocio? ¿Cómo selecciono a esas personas? ¿Correcto? Entonces, si algo, si algo tiene que aprender un empresario, es la habilidad de saber reconocer talentos, ser un cazatalentos, ¿ok? Ser un cazatalentos te va a ayudar muchísimo, con eso, te clonas, te clonas, ¿ok? Janet debería buscar a otra Janet, ¿ok? O un Janet masculino, para que, pum, haga lo mismo que hace ella, igualito, tienes que clonarte, ¿ok? Establecer protocolos, confiar, ¿no? Un poco, confiar un poco en nuestras personas. Ahí viene, ahí viene, exacto, ahí vienen los temas de gestión, que es delegar, saber delegar, saber luego exigir resultados, Tiene muchísimo que ver con liderazgo, eso que él pregunta, la clave de los negocios es el liderazgo, el negocio solo va a llegar hasta donde tú llegues, mira, el chofer, un chofer Janet, sí, solo puede, el carro, el vehículo, solo puede llegar hasta donde llegue el chofer, hasta donde lo lleve el chofer, ok, el vehículo nunca puede ir más allá de su chofer, ok, ahora el vehículo usa un combustible, bueno, los negocios son así, tú imagínate eso, el negocio solo va a llegar hasta donde lo lleve su dueño, ok, hasta donde lo lleve su dueño, y el combustible de los negocios no es el dinero, es el liderazgo, liderazgo, y eso es lo que tiene que aprender alguien que quiere desarrollar su empresa, liderazgo, un empresario no debería estar tan interesado en aprender de ventas, no, debería desarrollar liderazgo, esa es la magia, un buen libro de liderazgo, un buen libro de liderazgo que yo le recomiendo, le recomiendo los libros de Warren Benes, liderazgo, también Peter Lacker, liderazgo, ¿no? Muy bien, Weismar, dice, buenas noches desde Bolivia, excelente tema, ¿cómo ahorrar los gastos corrientes? Es su pregunta esta noche. ¿Cómo ahorrar? ¿A qué se refiere con gastos corrientes? ¿A los gastos que tiene todos los días? Bueno, sería bueno que nos replantee esa pregunta, si tenemos otra, vamos, y ahorita mientras, esa persona que nos está viendo nos replantea, por otro lado, la pregunta, ¿qué se refiere con el tema de los gastos corrientes? Dice Marcia Beltrán Serrano, y para los que no son vendedores, sino empleados públicos, ¿qué recomienda? Pues, mira, los empleados públicos son servidores, Janet, quizá la institución que requiera más liderazgo es el Estado, es el gobierno, ¿ok? En el gobierno abunda la burocracia, abunda la mediocridad también, gente que trabaja en el gobierno, pero se siente, digamos, dueña de su puesto de trabajo, y entonces tiene una serie de comportamientos mediocres, entonces, lo que le recomiendo yo a cualquier persona que trabaja en una institución pública es liderazgo, ¿no? Y que vea la forma de salirse de ahí, de renunciar, de hacer capital, aprender a invertir, hacer negocios, y irse de ahí, no depender de, de, del gobierno, ¿no? Dejar de ser un burócrata, ¿no? Entonces, liderazgo le recomiendo mucho, porque son finalmente, servidores públicos, ¿no? Muy bien. Hay más preguntas a esta hora de la noche, para quien, quienes están conectados sobre educación financiera, estamos hablando hoy sobre este tema tan importante, que nos ayuda a construir un poco desde esa mentalidad que tenemos, quienes están conectados a esta hora en mundo de millonarios, en Janet Camacho, y con nuestro invitado especial, Juan Carlos Atoche. Juan, tres pasos para desarrollar una mentalidad de riqueza, ese es el tema que nos convoca esta noche, el que hemos venido desarrollando. Por acá estaba viendo otras de las preguntas, mire, por ejemplo, acá alguien que se llama Santo dice, cordial saludo, ¿cómo saber invertir? Saludos desde Colombia. ¿Cómo saber invertir? ¿Correcto? Pues, mira, el, el, el modo de multiplicar tu dinero es invirtiendo. Ahora, ¿cómo aprendes a invertir? Eso es, eso es preguntar como, eso es como preguntar, ¿cómo aprendo a nadar? ¿Ok? O ¿cómo aprendo a manejar un carro? Pues, digamos, si quieres aprender a nadar, tienes que meterte al agua, no, no, no hay cursos para, para aprender a, a, a nadar, ¿correcto? Podrías, digamos, tomar un curso, pero lo mejor es meterte, ¿no? A una piscina, a un río, ¿no? O al mar y ahí aprender. Igualito, si quieres manejar carro, igualito es, es con las inversiones, ¿no? Es invertir, ¿no? Y lo primero que puedes invertir, lo primero que puedes aprender a invertir, es, eh, tu tiempo. O sea, la gente a veces, Janet, se queja de que no tiene dinero para invertir, ¿ok? La gente se queja de que no tiene dinero para invertir, pero, lo, lo, lo primero, ¿ok? que hay que aprender a invertir es, curiosamente, tu tiempo. El que tiene, el que sabe invertir su dinero, sabe invertir su tiempo. El que sabe invertir su tiempo, va a aprender a invertir cualquier cosa, ¿ok? El tiempo, aprende a invertir tu tiempo. Lo segundo, es que los, el, el, el factor más importante para un inversionista, es saber analizar el riesgo, ¿ok? Los riesgos, saber analizar los riesgos, saber manejar tus emociones, puedes desarrollar esa mentalidad de inversionista, sí, sí puedes desarrollar esa mentalidad de inversionista. A quienes buscan eso, por ejemplo, yo les recomiendo mucho seguir a, y en Ucchu, eh, en YouTube pueden buscar, tiene muy buena información sobre la mentalidad del inversionista, ¿correcto? Muy bien, avanzamos esta noche, entonces, eh, ustedes pueden dejarnos las preguntas, aquí estamos leyendo las, quienes están conectados con nosotros, porque hoy vinimos a escuchar, aprender sobre este tema, pero también vinimos a que nos ayuden a resolver un poco esas inquietudes que tenemos, y que es normal, que es normal que las tengamos, pero es hasta importante que las puedan ustedes decir, que las puedan ustedes escribir. Antes de pasar con el tercer paso, eh, Juan, le damos esta, esta pregunta, nos la hace María Fernanda Vera y dice, estoy terminando de pagar mi casa, me quedan seis millones para terminar de pagarla, pero tengo una deuda mala con el banco por un valor de 30 millones, ¿qué debería ser primero? Ahí estamos hablando de Yanet de pesos, ¿no? 30 millones de pesos o de dólares, de pesos. 30 millones, pues, supongamos que son 30 millones de pesos, no sé si ella nos escribe desde Colombia, o desde donde nos está escribiendo, pero supongamos que son 30 millones de pesos. Ok, eh, mira, en este caso, ella tiene dos, dos deudas, ¿no? Correcto, tiene una a la que le faltan seis millones y otra 30 millones. Ella podría decidir, en realidad, la respuesta que ella, eh, la decisión que ella debe tomar va a depender de los criterios que ella elija, de acuerdo a cómo ella se siente cómoda. Mira, hay personas que recomiendan pagar aquella deuda que te cobra intereses más altos, ¿ok? Aquella deuda que, digamos, te carcome con los intereses, ¿ok? Eso es lo que, lo que, lo que se recomienda. Hay otra recomendación que te dice, bueno, no, lo que tienes que hacer es engañar a tu mente, generar, generar una sensación de éxito, y lo logras, una sensación de progreso, que la logras cuando empiezas a pagar las deudas más pequeñas, ¿ok? La deuda más pequeña, y ahí vas por otra y por otra. En este caso, ella podría, no sé, digamos, con qué banco, con qué banco, este, ella nos habla de Colombia. Aquí acaba de responder que estaba conectada de Colombia, entonces sí se refiere a 30 millones de pesos. Ok, entonces que pague, digamos, la, 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 la que empiece a pagar la más lesiva, la más dañina, la que más le corcó, y que le dé ahí, salga de eso, se les haga rápido de eso. Muy bien. Buenos consejos de esta noche, además, que ustedes reciben por estar conectados en esta plataforma, por estar abiertos a escuchar. A través de mi página Janet Camacho, a través de Mundo de Millonarios, hoy estamos cruzando esta transmisión en vivo, para llegar a todos ustedes con este mensaje, nos ha saludado de Brasil, desde Venezuela, Colombia, y otros países donde hasta ahora nos están viendo. Vamos con el tercer paso, y ya venimos a responder esta pregunta que nos hace Marley esta noche y otras de las que ustedes estén dejando sobre educación financiera. Pregunten que aquí tenemos a Juan Carlos y no lo vamos a dejar ir esta noche sin que responda sus preguntas, señores. Lo tenemos en exclusiva para todos ustedes desde Perú. Juan Carlos, el tercer paso, falsería, para desarrollar esa mentalidad de riqueza. Genial. Mira, el tercer paso, el tercer paso, en realidad son, son dos que quiero, dos pasos que van ahí pegados, ¿ok? El primero es, aprende a ganar como ganan los ricos, ¿ok? A nosotros, en nuestros países, nos han enseñado a trabajar, nos han enseñado a recibir sueldos, nos han enseñado a esperar el pago al final del día, nos han enseñado a recibir el pago a los quince días. Pero, ¿sabes? Esa es la forma de ganar de los pobres, ¿ok? Esa es la forma de ganar de los pobres. Los ricos tienen una forma de ganar. Los ricos no reciben sueldo. Los ricos pagan sueldos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ganan los ricos? ¿No? Los pobres ganan lineales. Los ricos ganan residuales. Los ricos ganan utilidades. Los ricos ganan regalías. Entonces, tú lo que tienes que hacer es aprender esa diferencia. Y, ¿sabes? Quizá no lo aprendas aquí. Quizá yo no te lo enseñe ahorita. Quizá tú no lo captes ahorita. Pero lo que sí puedes hacer, aprovechando que tienes que invertir tu tiempo, es, en vez de ver canciones, en vez de ponerte a escuchar canciones cortavenas, ¿ok? Averigua en YouTube cómo ganan los ricos. ¿Ok? Averigua. El rico construye. Mira, mientras el pobre trabaja por dinero, mientras el pobre trabaja por plata, el rico trabaja por activos. El rico construye activos. ¿Ok? Mira, tú puedes ver esto. cuando le propones algo a una persona con mentalidad de pobreza, esa persona te dice, mira, tú proponga, proponga a cualquier persona que tú conozcas, que tiene una mentalidad de pobreza, proponga algo. y esa persona te va a decir, esa persona te va a preguntar, ¿y cuánto pagan? ¿Y cuánto voy a ganar? Preguntan ellos. ¿Ok? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto voy a ganar? Esa es una pregunta que refleja una mentalidad, ¿ok? Refleja una mentalidad de pobreza, ¿ok? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Ok? La mayoría de los que tienen el chip de empleado preguntan eso. En cambio, tú proponle algo, Yanet, a un rico, a una persona que piensa como un empresario, como un rico, no te va a preguntar, ¿cuánto pagan? ¿Cuánto voy a ganar? No. Te va a preguntar, ¿cómo se gana? ¿Cómo se gana? ¿Por qué? La gran diferencia entre cómo y cuánto, ¿no? Claro, el pobre pregunta cuánto, el rico pregunta cómo se gana, porque yo no necesito que tú me digas cuánto yo voy a ganar. Tú explícame cómo yo gano y yo voy a decidir cuánto quiero ganar. ¿Ok? Yo quiero decidir cuánto voy a ganar, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que a la gente pobre le han enseñado a trabajar, pero no le han enseñado a ganar. Y ese es el tema. Tú tienes que darte cuenta que el juego económico tiene a dos jugadores. ¿Ok? Tiene tres jugadores. El juego económico tiene tres equipos. ¿Ok? El campeonato de la economía tiene tres equipos. Está el equipo de los ricos. Está el equipo de los pobres. Y está el equipo de los clase media. ¿Ok? Tú tienes que elegir en qué equipo quieres jugar tú. ¿Quieres jugar en el equipo de los ricos? ¿O en el equipo de la clase media? ¿O en el equipo de los pobres? Si tú juegas en el equipo de los pobres y de la clase media, preguntan cuánto me van a pagar. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Ok? Tú me propones algo y tú me propones cuánto me van a pagar. ¿Ok? Porque la fórmula del pobre y de la clase media es esa, Janet. Es, mira, esta es la fórmula de ellos. Es trabaja, gana. Trabaja, gana. Dejan de trabajar, dejan de ganar. ¿Ok? La fórmula de los ricos no es esa. La fórmula de los ricos es construye, construye, siembra, siembra. No ven ganancias al primer año. ¿Ok? Al primer año con las justas recuperan su plata. Al segundo año con las justas recuperan su plata. Al tercer año por ahí recién empiezan a ganar. Al cuarto año ya no los para nadie. Es pura ganancia. Se van de vacaciones, están ganando plata. Duermen, están ganando plata. Mira, tú debes conocer. Hay muchachos, Janet, que hacen negocios en internet. Y digamos que ellos se pueden jubilar. ¿Ok? Y siguen ganando plata. Se retiran y siguen ganando plata. ¿Por qué? Porque ellos han hecho el trabajo una vez y siguen, y van a ganar siempre. El pobre hace el trabajo una vez, pero quiere ver plata rápido. Ese es el problema del pobre. Quiere ver plata rápido. ¿Ok? Lo han programado para eso. ¿Ok? El pobre es adicto a la plata. ¿Ok? Adicto al dinero. ¿Ok? Cree que sus problemas se van a resolver con más dinero. Es un problemón. ¿Ok? Y el paso que va ahí añadido, Janet, el paso, el último paso que va ahí añadido es este. Mira, Janet, ¿Qué tienen en común los millonarios del siglo XIX? siglo pasado con los millonarios de este tiempo. ¿Qué tienen en común? Tienen en común una cosa, mira, que todos ellos han aprovechado las oportunidades de su tiempo. Toda persona sensata, toda persona inteligente debe aprovechar las oportunidades de su tiempo. Rockefeller se hizo millonario. ¿Por qué, Janet? Porque invirtió en el petróleo cuando el petróleo estaba empezando, cuando ese negocio estaba empezando. Andrew Carney se hizo millonario con el acero, cuando el acero recién el mundo lo estaba conociendo, recién el mundo lo estaba conociendo. En Japón hay un señor que se llama Konosuke Matsushita, fundó la Panasonic. ¿Ok? Porque hizo radios, ok, mira, un muchachito de 16 años en Japón, llegó a la ciudad de Japón, vino del campo japonés a la ciudad de Japón. Y cuando llegó a la ciudad, descubrió que estaban alumbrando la ciudad, que había llegado la luz eléctrica. Entonces él dijo, oye, yo quiero inventar radios, quiero inventar un aparatito, que funcione con electricidad, porque en cada casa va a haber luz. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Mira, Janet, lo que yo quiero decir es que cada millonario se ha hecho millonario porque ha aprovechado las oportunidades y las herramientas de su tiempo. Tú tienes que, si quieres crear riqueza, aprovechar las herramientas de este tiempo. No puedes, no puedes tú querer triunfar en este tiempo pensando como se pensaba hace 20 años, como se pensaba en el siglo XX. No, no funciona así. Ok, tú tienes que usar las herramientas de tu tiempo, las oportunidades de tu tiempo. ¿Cuáles son las oportunidades de tu tiempo? Redes sociales. Ok, redes sociales es la oportunidad de tu tiempo. ¿Cuáles son las oportunidades de tu tiempo? El apalancamiento. ¿Cuáles son las oportunidades de tu tiempo? Hoy día, puedes tú mercado global, mercado internacional, el dinero va, viene. Pero si quieres hacerte rico, quieres crecer rápido, quieres apalancarte, haz negocios del siglo XXI, haz negocios de esta época. Ok, no importa qué vendes, aprovecha las herramientas de este tiempo. Es una locura, Yanet, que alguien ponga un negocio y no esté en internet, no aproveche las oportunidades que le da internet. Y si hace eso, te va a quedar atrás. Y eso pasa a menudo, Juan, hay personas que dicen, por ejemplo, no me gusta Facebook, por ejemplo, dicen, es que a mí, es que las redes y yo, no, no va, eso no va conmigo. Y pasa en este siglo XXI y uno queda como que, Dios bendito, eso no puede pasar, porque en esta era digital en la que estamos hoy por hoy, pues que no están las, en las redes o no están en el internet, por decirlo de alguna manera, está prácticamente resegado al olvido, ¿no? A quedarse de este siglo XXI. Es un poco lo que estás, lo que estás comentando. Tienes que subirte a la ola, o sea, si tú quieres hacer riqueza, yo le estoy hablando a gente que quiere hacer riqueza. Sí, mire, aquí alguien lo dijo, aquí, aquí lo tengo, lo acabo de leer, dice, y creo que lo están captando muy bien, mira, acá, por acá está la cámara, bueno, alguien dice, hay que dejarse llevar por la marea de las oportunidades, lo que acabas de decir, la ola de las oportunidades. Claro, o sea, esto es, obviamente, esto es, Yanet, para el que quiere crecer económicamente, ¿ok? Para el que quiere crear riqueza. Si alguien no quiere crear riqueza, alguien, alguien aquí estaba diciendo lo siguiente, dice, deja de humillar tanto a los pobres, porque los, algunos millonarios salieron de los pobres. Esto no se trata de humillar a los pobres, es decir, hay alguien que comenta esto acá en el live, hay muchos, o creo que el 99% han tomado el mensaje y lo han captado, pero hay personas que quizás no comprenden el mensaje, Juan, ese es como un tema, ¿no? El captar el mensaje, abrir la mente y entender un poco todo este contexto. Claro, mira, Yanet, mira, lo primero que yo quiero explicarles es, digamos, para alguien que quiere crear riqueza, ¿ok? No todos quieren crear riqueza, hay gente que quiere vivir bien nada más, hay gente que quiere pagar sus deudas, que ni le sobre, ni le falte, tener su casita, ok, bueno, si, si quieren eso, pues consíganse un empleo, tengan una vida modesta, tranquila, y no pasa nada, está bien, perfecto, es su decisión, pero si alguien quiere crear riqueza, alguien dice, no, yo quiero ser financieramente libre, yo quiero riqueza, tiene que subirse a la próxima ola, mira, tú, te lo voy a poner de esta manera, Yanet, mira, ok, ubícate, 1994, en Estados Unidos, ok, recién está empezando la internet, recién está empezando la internet, hay un tipo que trabaja en, en, en un fondo de inversión, un empleado, ok, un tipo que es un empleado, tiene más o menos 34 años, 35 años, compra el periódico, y en el periódico dice esto, mira, escucha, mira, 1994, es un empleado, lee el periódico, y en el periódico dice, internet creció 200% el último año, y este tipo dice, internet creció 200% este año, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el futuro es internet, y sabes que hizo ese señor, abrió una tienda, y le puso Amazon, dijo, voy a vender libros por internet, ese es Amazon, ok, así nació Amazon, eh, ¿qué hizo ese señor? Se adelantó, vio, vio para dónde iba la jugada, y dijo, yo quiero estar ahí, ok, Bill Gates dice eso, Bill Gates dice, si tú quieres hacerte rico, tienes que ver para dónde va el mundo, y llegar allí primero, eso dice Bill Gates, ok, entonces, tú lo que tienes que hacer es eso, tienes que preguntarte, a ver, tienes que, a, 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 subirte, a la ola, ok, cada tiempo, ok, cada tiempo tiene sus propias oportunidades, cada hombre, cada mujer, es hijo de su tiempo, ok, cada persona es hija de su tiempo, entonces, tú tienes que, aprovechar eso, y subirte a la ola, la ola es internet, la ola es, democratización, de las finanzas, hoy día, Janet, tú puedes invertir, en la bolsa de valores, usando esto, usando esto, un celular, tú puedes hoy día, hacer plata con esto, te puedes ir a un sitio, donde hay internet, y hay bancos, y desde ahí trabajas, ok, pero no puedes hacerlo, si acá hay pobreza, si acá tienes un chip de pobreza, no lo puedes hacer, ok, y parte de ese chip de pobreza, es, digamos, personas, que creen, que cuando tú mencionas, la palabra pobre, estás ofendiendo a los pobres, mira, existe un mito, un mito, según el cual, el pobre es el bueno, y el rico es el malo, ok, el pobre es el bueno, el que va a ir al cielo, es el privilegiado, ok, y el rico es el malo, el avaro, el tacaño, el materialista, va a ir al infierno, no es así eso, Janet, fíjate, eso es un mito, una leyenda, un cuento chino, no, sí, pues, así como hay ricos malos, así como hay gente que tiene dinero, y es egoísta, y es explotadora, y es abusiva, Janet, también hay pobres egoístas, también hay pobres que son malos, también hay gente pobre que es, 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 es ambicio, avara, no, también hay así, entonces, buenos y malos hay en todos lados, Janet, hay pobres buenos, hay pobres malos, hay ricos buenos, hay ricos malos, no tiene nada que ver, ser bueno no tiene que ver con lo que hay en tu bolsillo, tiene que ver con lo que hay en tu corazón, ok, entonces hay que, hay que despojarse de esas ideas, eso es Janet, lo que yo quería compartir con ustedes. Muy bien, tres pasos para desarrollar una mentalidad de riqueza, esta noche, hoy Juan Carlos Atoche está compartiendo con nosotros en vivo, estamos llevándoles a ustedes este primer en vivo, de lo que hemos denominado sin miedo al éxito, a través de esta plataforma digital, porque creemos en que necesitamos alimentar nuestra mente, necesitamos retroalimentarnos un poco más de todo esto, para que podamos empujar hacia adelante, para que quien quiera tomar el mensaje, lo tome, lo tenga en sí mismo, lo aplique, y quien lo esté aplicando, se retroalimente de esta información, quien no, pues eso es decisión propia, como decía Juan Carlos, es una decisión autónoma de cada quien, cómo puede pensar, o cómo puede llegar a aplicar toda esta información, que estamos desarrollando esta noche, en estos tres pasos. Volvemos a las preguntas, que nos están haciendo varias, de la comunidad, que está participando hasta ahora, y repasamos en unos instantes, los tres pasos, para que les quede súper claro, si ustedes los apunten ahí, los tengan súper pendientes, desde donde nos estén viendo hasta ahora. Marley dice, ¿cómo identifico si mi emprendimiento, está siendo rentable? Pues mira, primero, hay que definir, qué rentabilidad, la gente confunde, la rentabilidad, es simplemente la ganancia, que produce tu dinero, ok, es el, digamos, es lo que produce tu dinero, ok, eso es rentabilidad, eso se le conoce como rentabilidad, no, tú pones, tienes mil soles, ok, mil soles, pones a trabajar esos mil dólares, para hablar en una moneda internacional, ok, pones a trabajar mil dólares, los inviertes, ok, y al cabo de seis meses, ok, ganaste esos mil soles, te produjeron 500 dólares, ok, tu rentabilidad ha sido de cuánto, de 500, ok, 50% rentabilidad, ok, es lo que produce tu dinero, ahora, si tú, tienes un negocio, en el que para, para vender tu producto final, ok, hay una serie de gastos, una serie de costos, ok, bueno, hay que hacer el cálculo, no, cuánto, cuánto realmente cuesta tu producto, cuánto cuesta tu producto, tienes que saber exactamente cuánto cuesta tu producto, y a partir de ahí, estimar la, la rentabilidad, no, mira, hay, hay, en YouTube, hay muy buena información, sobre cómo, eh, evaluar los costos, cómo detectar, a veces hay costos, camuflados, y a veces, lejos de estar ganando, en realidad, estás perdiendo plata, pero, eh, ver los números, de una forma detallada, es algo complicado, de hacer ahorita aquí, yo les recomiendo a esa persona, que, eh, entre a YouTube y busque ahí, no, busque ahí sobre costos, y, como, como, digamos, determinar los costos reales, para, eh, finalmente, determinar la rentabilidad. Muy bien, además, que como Juan lo decía, ahorita, hay muchas cosas en internet, a veces, de pronto nos limitamos, preferimos así, de pronto no sabemos a quién preguntar, y resulta que uno, hay, hay fuentes confiables en internet, que podemos, que podemos consultar, ¿no? Un poco para fortalecer estos temas de emprendimiento, o de, de alguien que está comenzando, en este, en este mundo, ¿no? Sí, correcto, eh, sí, sí. Perfecto, dice, buenas, eh, alguien aquí dice, buenas noches, Juan Carlos, ¿en qué otra plataforma se te puede encontrar, o alguna otra página, primera vez que veo un like con usted, no sé qué, esto es para, desde México nos está saludando, esta noche, eh, hablando un poco de, de las páginas, ya les vamos a decir, dónde pueden encontrar a Juan Carlos, para que vayan a seguirlo, quienes apenas esta noche, se están conectando, a través de estas redes sociales, ya les vamos a ampliar esa información, Miley Patiño dice, si tengo un negocio pequeño, ¿qué es recomendable, eh, qué es recomendable, inscribirla, en jurídica, o natural, gracias, es la pregunta, ¿qué es recomendable, si inscribirla en jurídica, o en natural? Pues, mira, eh, siempre, siempre, Yanet, siempre, 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 es más, eh, más económico, ok, es mejor negocio ser formal, ok, en otras palabras, para, para decirlo de otra manera, el mejor negocio, es ser formal, ok, es tributar, ¿por qué? porque tú así, te apalancas del sistema, si quieres riqueza, tienes que meterte al sistema, ok, tienes que jugar con los bancos, tienes que saber cómo funciona el tema de impuestos, de tributos en tu país, mira, el, el, eh, los servicios más baratos, ok, siempre son para la gente formal, para, para los ricos, por eso los ricos crean personas jurídicas, crean empresas, mira, el agua más cara, eh, la pagan los pobres, no la pagan los ricos, ok, el, el, los préstamos más baratos, Janet, los préstamos más baratos, son para quién crees que son los más baratos, son para la gente que, para los ricos, que tienen empresas, que tienen personas jurídicas, ok, legalmente constituidas, entonces, yo le recomiendo a ella, desde ese punto de vista, que lo haga formal, pero, pero, ojo a esto, mira, todo, todo depende de los planes, que ella tenga, o sea, la pregunta es, ¿para qué ha hecho ella ese negocio? Ella ha hecho ese negocio, Janet, porque, digamos, quiere ganar una plata, encontró una oportunidad, y dijo, bueno, voy a hacer este negocio, voy a aprovechar, a ver cómo me va, pero, realmente, eh, a lo mejor, después las cosas se ponen difíciles, y ella tira la toalla, no, digamos, ella no tiene una proyección a largo plazo, si no tiene una proyección a largo plazo, si lo suyo es momentáneo, entonces no tiene mucho sentido, que constituya una empresa, constituir una empresa, es, es crear una persona jurídica, y eso es ideal, para personas que lo están pensando a largo plazo, o sea, que están haciendo algo serio, ¿no? Así que eso es lo que yo le puedo decir. Muy bien, hay que, mejor dicho, aquí la gente está votada, haciendo preguntas, eso está muy bien, para eso abrimos hoy este espacio, para eso vamos a seguir teniendo Facebook Live, cada ocho días, con invitados como Juan Carlos, con otros invitados que nos van a estar acompañando, a través de mi página, Janet Camacho, porque aquí apoyamos las buenas ideas de la gente, porque aquí impulsamos los emprendimientos, porque aquí le damos cabida, a todas esas personas, que quieren, así, alimentar su mentalidad, y crear, o generar también, pues, ese desarrollo, salir hacia adelante, en estos momentos, que no han sido tan fáciles para nadie, crear empresa, echar para adelante, no es fácil, pero se puede hacer, y si los ayudamos entre todos, a través de esto, de las redes, de la comunicación, pues, qué mejor forma, de apalancar, todos esos emprendimientos, todas esas buenas iniciativas, que ustedes tienen, y que a esta hora, muy seguramente, están preguntando, porque tienen su emprendimiento, su idea de negocio, o su empresa incluso, y eso es lo que queremos, ayudarles a impulsar sus iniciativas, con, en vivos como este, con personas invitadas, de talla, nacional, internacional, como hoy, Juan Carlos Atocha, que nos acompaña, Juan, para cerrar, esta noche, de este en vivo, me gustaría que repasáramos, así los tres pasos, o los cuatro pasos, bueno, tres que terminaron, siendo como cuatro pasos, entonces, de la mentalidad, de que están los tres pasos, y los puedes resumir, para que los tengamos presentes, y los apuntemos ahí, nos los llevemos bien presentes, esta noche. Ok, Gené, genial, el primero, es toma conciencia, ok, toma conciencia, de tu situación, tú, para poder cambiar, tienes que ser consciente, de que, de que tienes, de que necesitas cambiar, ok, a nadie sale de un hoyo, si cree que, no está en un hoyo, ok, los que salen de un problema, pues, lo primero, es reconocer, que tienen el problema, ok, así que, toma conciencia, quiere decir eso, tienes que ser, tienes que ser honesto, contigo mismo, saber que tienes un problema, y, saber, al mismo tiempo, que tú, tienes las riendas, de tu vida, o sea, que tú puedes cambiar, nadie te va a cambiar, no, no esperes ayudas del gobierno, que un bono, que cuando entre en otro presidente, no, 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 eso no funciona así, que cuando me vaya a Estados Unidos, cuando me vaya del país, cuando el país cambie, yo voy a cambiar, no, no funciona así, ok, tú tienes las riendas, para cambiar, ok, así que el primer paso es, toma conciencia, segundo paso es, si, el mejor negocio, que puedes hacer, si quieres libertad financiera, si quieres crear riqueza, es, paga tus deudas, hazte cargo de tu dinero, ok, esa es la número dos, ok, la número uno es, toma conciencia, es, hazte cargo de tu vida, número dos, hazte cargo de tu dinero, ok, paga tus deudas, hazte cargo de tu dinero, haz un presupuesto, ok, ese es, ese es el paso número, la estrategia número dos, hazte cargo de tu dinero, o la pobreza se hará cargo de ti, y el tercer y cuarto paso, van ahí nomás juntos, ok, es, aprende a ganar como los ricos, aprende a ganar como los ricos, ok, acuérdate que nos han enseñado a trabajar, pero no nos han enseñado a ganar, acuérdate, los ricos preguntan, ¿cuánto me van a pagar? ¿cuánto voy a ganar? Los pobres, perdón, preguntan eso, los pobres preguntan, ¿cuánto me van a pagar? ¿cuánto voy a ganar? Los ricos no preguntan eso, los ricos preguntan, ¿cómo voy a ganar? ¿cómo voy a ganar? Y la cuarta estrategia es, usa las herramientas de tu tiempo, aprovecha las oportunidades de tu tiempo, ok, tienes que subirte a la marea, a aprovechar la ola que hay, ok, tienes que tú estar ahí en la jugada, ok, si quieres meter goles, tienes que meterte al partido, nadie hace goles desde la tribuna, Yanet, tienes que meterte a la cancha para hacer goles, entonces tienes que ver cuál es la ola, y subirte ahí, correcto, esos son los pasos, Yanet, muy bien, Juan, la gente confunde, o creería yo que la gente confunde, el tema de cuando, cuando de pronto decíamos el título de, tres pasos para desarrollar una mentalidad de riqueza, la gente asocia la riqueza, exclusivamente al dinero, y no es tan así, no, pues fíjate que el, el dinero es un tema mental, no, es un tema mental, es un tema de más, más, es más allá que el dinero, no, porque de pronto la gente, ah, pero es que van a hablar de millones, pero es que vamos, de dinero, de dinero, pero aquí el tema es la mente, no, todo está aquí, y digamos que todo está como he hecho, es cuestión de ponerle esto, cabeza, no, al asunto. claro, claro, la gente confunde riqueza con dinero, mira, riqueza y dinero no son sinónimos, Janet, riqueza y dinero no son sinónimos, si tú, si una persona tiene dinero, es adinerado, ok, no es rico, es adinerado, ok, el que tiene dinero es adinerado, ok, la riqueza es un concepto más amplio que el dinero, ok, la riqueza es tu salud, la riqueza es tu economía, la riqueza son tus amistades, la riqueza es tu familia, la riqueza es tu reputación, es la riqueza, tu nombre, lo ha salido traducir aquí, mira, dice, es inteligencia financiera, mira, que están enchupados con el tema hoy, están diciendo, vea, es inteligencia financiera, dice Jessica Londoño Sandoval. Genial, así es, así es, Janet, muchas gracias a ti, a todos los que se han conectado, yo rápidamente quiero aprovechar a los que se han conectado a través del mundo de millonarios, Janet, invitarlos a que te sigan en tu página, a Janet Camacho, porque Janet cuenta historias de gente que está emprendiendo, de gente que está logrando resultados, y tú, si algo tienes que hacer, emprendedor, emprendedora, es conectarte en espacios como esos, porque así te retroalimentas, te inspiras, entonces, si quieres tú escuchar buenas historias, vete a seguir a Janet, vete a darle like a tu página, para que te sigan. ¿Cómo es aquí arriba? Bueno, aquí arriba está el usuario, aquí arriba, ahora sí, aquí arriba está el usuario, arroba Janet Camacho, así me encuentran en mi página en Facebook, así me encuentran en Instagram, así me van a encontrar también en mi canal de YouTube, para que vayan también a suscribirse, los invito, gracias Juan por esa invitación a tus seguidores, son millones, hay que decirlo, son millones de personas que están conectadas con la educación financiera, pero también sé que en esos millones hay muchos emprendedores, ¿no? Esos gente de buenas ideas, que los invito, por supuesto, a que me acompañen en este proyecto, estamos dándolo todo para visibilizar a la gente, hacer que todas esas buenas historias, las conozca el mundo entero, y eso es lo que estamos construyendo a través de esta comunidad, así que ustedes son bienvenidos a esta comunidad, porque vamos a tener más espacios como el de esta noche, con invitados como Juan Carlos, que nos ha acompañado, y que nos ha compartido de su experiencia, de lo que a través del tiempo a él le ha funcionado, y qué mejor que hablar desde lo que a uno le funciona, ¿no, Juan Carlos? Exacto, así es, Yanet, de eso se trata, de compartir, sobre todo, pautas, si a esto se le puede llamar pautas, que las personas puedan aplicar, que puedan implementar, ya, 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 no necesitas dinero para empezar, a implementar estos cambios, ¿no? Eso es. Gracias, Juan, por estar con nosotros esta noche, hay otras preguntas que de pronto la gente dejó ahí, de pronto, no sé, podemos tener una segunda parte más adelante, no descartamos eso, sabemos que están muy ocupados también en los proyectos allá que tienen, pero invitar también a quienes están conectados a través de mi plataforma, ¿dónde lo pueden encontrar? Juan Carlos Atoche, ¿dónde lo buscan? ¿Cómo lo buscan? ¿Las plataformas para que se conecten y vayan a escuchar todo este contenido que también tienes para ofrecerle? Porque bastante contenido que tienes para que todos vayamos a alimentarnos de él. Me pueden seguir en Mundo de Millonarios, también en YouTube, pueden buscarme con mi nombre, sí, con eso, en esos espacios usualmente estoy en él. Perfecto, ahí está para que ustedes lo busquen, Juan Carlos Atoche, en Facebook, Mundo de Millonarios, que esta página también ha sido creada para la educación financiera. Gracias enormes a todos los que se han conectado esta noche, leemos sus comentarios, quisiéramos haberlos leído todos, pero ya ven que el tiempo, el tiempo avanza. Aprovechemos el tiempo, tengamos en cuenta estas tres recomendaciones esta noche, hagamos que esto se nos quede, y que realmente lo podamos poner en práctica, eso es lo que queremos, y ayudarles a todos ustedes con esa información valiosa, que a ustedes les puede servir. Gracias, Juan, por estar con nosotros esta noche, me resta agradecerte enorme por habernos acompañado, por aceptar esta invitación en exclusiva, hablar con todos nuestros seguidores. Gracias, gracias, y mil gracias. Muchas gracias. Muy bien, desde Perú, Juan Carlos Atocha esta noche, con estos tres pasos, para crear una mentalidad de riqueza, que a todos nos puede servir. Feliz noche para todos, aquí queda este en vivo, para que lo compartan, para que lo comenten, para que nos ayuden a masificar ese mensaje. Feliz noche, los quiero mucho, feliz noche para todos, chao, chao.